Corea del Norte aseguró que está lista para desplegar su armamento nuclear ante cualquier posible enfrentamiento militar. El líder norcoreano, Kim Jong-un, añadió que las Fuerzas Armadas del país están totalmente preparadas para afrontar cualquier confrontación militar con Estados Unidos mientras se dirigía a los veteranos de la Guerra de Corea con motivo del Día de la Victoria. En junio, Estados Unidos y Corea del Sur amenazaron con una respuesta rápida con más sanciones e incluso una revisión de la postura militar estadounidense en caso de una nueva prueba nuclear por parte de Corea del Norte. Esta semana, el ejército estadounidense efectuó ejercicios con fuego real y con helicópteros de ataque Apache en Corea del Sur por primera vez desde 2019. Kim también criticó al nuevo presidente conservador surcoreano Jung Suk-yeol, quien asumió el cargo en mayo y prometió ser más duro con su vecino del norte.